Hablemos ahora de las protestas que se dan en Argentina, no solamente en nuestro país hay protestas antimineras, también en países de la región como en Argentina. Fíjense ustedes, bueno, la protesta derivó en actos de violencia, en enfrentamiento con la policía. Un grupo de pobladores que rechaza un proyecto minero se enfrentó contra la policía tras bloquear una carretera. Ellos protestan en defensa del recurso hídrico, es decir, del agua. Un enfrentamiento protagonizaron pobladores de Catamarca contra la policía en rechazo a un proyecto minero que se cree contaminará el agua. La trifulca empezó cuando los manifestantes bloquearon una carretera regional que da acceso a la mina alumbrera en la zona de Tino Gasta. Se da cuenta y nos vienen a reprimir a nosotros. No, no van a reprimir, pero ellos también se van a morir porque el agua la venena para todos, no para nosotros nomás. No para para los delincuentes, no a nosotros, somos gente de trabajo. La policía empleó balas de goma y bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Algunos resultaron heridos incluso con mordeduras de los perros policías. Como respuesta, lanzaron piedras contra los agentes del orden. Argentina ha vivido en los últimos días una serie de protestas contra proyectos mineros. En la misma Catamarca, 20 ambientalistas fueron arrestados y liberados dos días después. La alumbrera es la más grande compañía de cobre y oro en Argentina, asociada a la compañía Gold Corp de Canadá, Yamana Gold y la compañía anglosuiza Extrata. También existen conflictos en La Rioja con el suspendido por ahora proyecto minero canadiense de Ocisco.